Por favor, déjeme establecer comunicación. Tengo influencias, poder. No es demasiado tarde para que pueda ayudarlo. Será perfecto. ¿El qué? Aunque no para nosotros, solo veremos dolor. Perfecto como lo es un terremoto, una inundación o la hambruna, nuestra naturaleza podrida se revela. Se sigue alimentando y siempre va a tender a eliminar lo que le resulta dañino. Limpiamos el mundo. Hubo alaridos lastimeros. Antes y después de esas palabras. Pero los dejó resbalar por sus oídos. Se puso la seis en la erección que no pudo reprimir. Y se pochó al mariquita. Hasta la muerte. Este es el vuelo de la flota americana, Bravo, 107, retransmitiendo en todos los canales. Virgin 626 ha declarado un estado de emergencia. Mayday, mayday, mayday. Repito. Hay que prepararnos. Esto es el infierno. Pero hay que calmarnos, ¿ok? Alto y claro, deberíamos verlos en cualquier momento. Están justo delante de nosotros. A las dos en punto. Ay, por favor, no me jodas. No, no logro ver bien. Demonios. Esos bastardos también han colonizado los cielos. Estamos jodidos. Sí, tampoco creo que haya alguien que los esté controlando. No estoy seguro de que tengan control en absoluto, de hecho. Pero están armados hasta los dientes. Detente un momento, Patti. Han dado la orden de sellar todos los complejos civiles y militares. Para nosotros, van a encerrar al primer ministro en el búnker hoy a la mediodía. Y eso significa que el control del país ha sido delegado a la autoridad civil. Nuestros servicios ya no son necesarios. Todo ha ocurrido solo en un par de días. Y todavía no puedo creer mi comportamiento. He perdido demasiado tiempo hablando con gente cuyas competencias no estaban a la altura. Debería haber actuado con decisión. El primer ministro estaría en Londres. Y el gobierno se enfrentaría a esto con unidad y esfuerzo. No me va a volver a pasar. Pero eso será otra historia. Por ahora, voy a tener que dar algunas órdenes inusuales. O tal vez las contrarias. Joe, tú y Taff tienen familia. Patti, no dudo que tendrás tu pequeño harem por todo el país. Están relevados. Quiero que se vayan a cuidar a sus seres queridos. Mantén la calma. Y la cabeza bien alta, solo eso. Solo eso te pido. Ve por tu gente. Yo avisaré e iré por la mía. Si la central se mantiene, estupendo. Si no, seguiremos en contacto. Si los teléfonos fallan, nos vemos en la casa de Braycon en 10 días. Pero pueden dejarme en el complejo antes de irse. Ya me las apañaré yo de ahí. Y si todo por alguna razón se va al carajo, entonces un inglés, un irlandés, un escocés y un galés se encontrarán de nuevo en el fin del mundo. Si lo conseguimos a tiempo, podremos saltar y caer sobre el océano antes de que... ¿Tenemos una fuga de gasolina? Bien, eso, los tanques no funcionan. Creo que ya no estamos seguros de nada. Pero confío en este viejo cacharro. Arregla lo que sea que vaya mal. Puede que durante el despegue todos esos cabrones dañaran algo y no nos dimos cuenta. Tal vez... Quizás si los derriban no tomen represalias contra Rusia. Quizás... Esos sí tienen algo con qué disparar. Diablos. Quizás ya pensarán. Ya me entiendes. Pero el punto es... Que si no reseteamos la cabeza nuclear... Detonará automáticamente cuando lleguemos a los ocho mil pies. Y aquí... Seamos honestos. Sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Ella me responde con una sonrisa... Que lo sabía desde que nos conocimos. Pues entonces... Fue un honor trabajar contigo. Si este era mi último vuelo... Entonces hagamos que valga la pena. Es una estupidez, Harry. No podemos resguardar aquí a las mujeres y a los niños. Voy por él. Es que... Lo sé. Lo sé, carajo. Agradezca solos a los tenientes Turner y Stapentlund. Si esto sale bien, se merecen todo el mérito. Claro. Tenemos una enorme deuda con ellos. Enorme. Salgamos fuera, Harry. Hay algo que me gustaría contarte. Vamos a tener que... Empezar a minimizar nuestras pérdidas. Los gobernadores y familiares están siendo trasladados a instalaciones como esta. Tenemos que mantener la esperanza de llegar a controlarla. La infección o lo que sea, que sea esto. La doctora Chopra está aquí. Y si alguien es capaz de encontrar una manera, son ella y su equipo. Pero si no lo hacen... Aquí tienes los detalles para acceder a una localización secreta. Solo como un último recurso. Entiendo. Gracias. Ya estaba claro el fin desde el principio, ¿no? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Según se ha desenvuelto todo desde que trajeron a ese hombre, es como si nunca hubiéramos tenido una oportunidad. Pensando en lo que ha sucedido otras veces. La forma de actuar. Churchill. Tuvo tiempo. Tuvo todo el tiempo del mundo. Pero no debemos flaquear y rendirnos. Tenemos que mantenernos de pie. Debemos luchar hasta el final. Está dando dos discursos incompatibles, primer ministro. ¿Qué? Aquí nos separamos. Bien. Buena suerte, Harry. Y gracias por todo. A usted, primer ministro. Ha sido un honor. Y Harry. El sol iluminará nuestra tierra de nuevo. Eso es seguro. Primer mi... ¡Maldita puerta! ¿Estás ahí? Sí. Escucha. Creo que las cosas aquí abajo están bajo el control de... ¿Estás bien? Cualquier orden que salga de aquí dentro puede ser ignorada. ¿Sí? Créeme. Lo sabrás cuando lo oigas. Por favor, envía a alguien al tejado a revisar las instalaciones de comunicación. Que desentierren las fibras ópticas y las corten. Lo haré. Lo haré. Oye, he visto a Dove y a los otros. Me ocuparé de ellos. Lo haré. Lo haré. Lo haré. ¡Hola, Harry! ¡Piensa rápido! Él lo dijo y comenzó a acercarse, pero la velocidad del inglés era tal que ni siquiera le dio tiempo de dar un paso.